Bienvenidos a mi canal, mi rincón favorito. Y en esta oportunidad le vamos a hacer un morir soñando. Ahí puede observar los ingredientes, los cuales son... Tenemos can en polvo de naranja, tenemos hielo, tenemos leche evaporada y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a poner, a colocar en una jarra, es medio vaso de agua fría, tenemos seis cubitos de hielo y colocamos tres cubitos del can en polvo. Lo movemos aproximadamente por uno o un minuto y medio hasta disolver bien el polvo en el agua. Probamos, si está a nuestro gusto está bien, pero como a mí me gusta bien a grito, me gusta echarle otro poquito del polvo de naranja. Pero para ti, considero que tres está bien. Tengo una cuchara limpia para la esencia de vainilla y una para probar. Ahora colocamos la leche evaporada, que no está completa porque la utilicé para mi receta de mangú y aproveché para hacer este jugo rico. Este rico jugo, perdón. Vamos a continuar y le echamos de una cuchara pequeñita media de esencia de vainilla. Movemos y probamos. Ya está listo para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!